Y estuvimos hablando de algo muy importante, que lo voy a repetir, porque esto es importante que lo sepan. Principalmente porque la mayoría de las personas nos espantamos por cualquier interrogada de lo que la gente o los religiosos o la gente que tiene algún conocimiento más nos dice y nos espanta. Entonces, la entidad que se adoraba hace mucho tiempo, recordemos que era el mismo, la palabra I, la letra I y la O, que significaba Dios, que también es el número 10 por el 1 y el 0, y el 10 es exactamente la palabra Dios. Entonces, la palabra I, viene a ser Dios en relación a lo mismo de Jehová, o ya ves que es Dios, Je, que significa miembro viril, y Obá, que es huevo o matriz. Entonces, es exactamente lo mismo. El número 10 y la letra, la palabra I, era la representación de Dios. ¿Sí? De hecho, por eso viene la palabra 10, de 10, de la armonía firónico, que son las 10 es que era. Ok. Entonces, el número 10, que es Dios, que es Tío, se le agregaba la palabra Anu, que ya explicamos la vez pasada, que cuando el ser humano empezó a salir de la animalidad, que empezó, pues dejamos de ser, por decir, simios, todavía somos primates, pero éramos simios, entonces, al momento en que empezó a salir el hombre, empezó a formar su lenguaje. ¿Cómo lo empezó a formar? Diciendo, por ejemplo, Ar, Ar, Ad, o Ad, o Am. Ar lo volteaban y era Ra, ¿sí? Este, Am, de comer, y Ma, de la mujer que nos da de comer. Entonces, todo ese tipo de conocimiento que se fue dando con el tiempo, esas palabras, esas frases como Ad, Am, An, todo eso, se volteaban. La única palabra o la única expresión que no se le oía a ningún animal era la palabra Él. Él, que eso le dieron la terminología como de Dios. En este caso ya cambió la palabra Ío, ¿sí? Porque la palabra Ío, ¿sí? Exactamente es el sonido que hace el gato, pero le daban la A, Iao, Iao, ¿sí? Por eso el gato fue sagrado en su tiempo. Entonces, esa palabra Ío, se le daba el conocimiento de la gente del norte, la gente que habitaba en los lugares del norte. Y la gente que habitaba en los lugares del norte, que aquí la mayoría adoraban a un dios, que era el famoso dios de la naturaleza. Uno se llamaba en otros lugares Erne, aquí se le conocía como el dios Astado. Perdón, no, no, era aquí la danza del venado, salió la danza del venado, porque ese espíritu de dios, que era el dios de la naturaleza, el dios de la tierra, el que nos da el alimento y todo eso, todo el tiempo se ha adorado. El problema es que nosotros le cambiamos la parte, por decir, la parte real de lo que es, y lo pusimos como un ser negativo, más bien la religión. Porque era un ser con Astado, que representaba la naturaleza como el dios venado, el dios que era el dios de la casa, que era el dios de la tierra, que era el dios de la actividad. Aparte era el dios de la alegría, el dios del vino. Entonces, esa palabra Ío, que era del norte, los griegos le agregaron nada más una letra más. Pan, la letra P, y ya lo hicieron como Ío, Pan, pero no era Ío, Pan, era Ío, An. Ío, An es la palabra que nosotros conocemos como Juan, Juan, Ío, An. Entonces, esa palabra Juan es el espíritu de la naturaleza que se manifiesta en dos momentos diferentes. Solsticio de verano, que estamos a un día de que entre el solsticio de verano, nuestra madre tierra, la productividad. Este es el momento del famoso Juan de la Biblia, Juan el teólogo, y cuando es el solsticio de invierno, es Juan el bautizador, el que derramaba agua sobre la gente, que era Juan el bautista. Son las dos épocas, los dos Juanes, que nosotros vemos en nuestra época, ¿no? Juan el teólogo, que era el discípulo de Jesús, y Juan el bautista, que era el que bautizaba, vamos, el que cambiaba. Entonces, ese tipo de cuestiones que estamos viendo ahora, que nosotros oímos que Juan, que el día de San Juan, mañana es el día de San Juan, por eso se le alaba, era Iopan o Iomane, ¿sí? El dios de la naturaleza, el dios del norte, el que trae la cosecha, el que trae la productividad, el que trae la fiesta, el que trae el gozo, el que trae la sexualidad, el que trae todos los bienes hacia nosotros. Entonces, esto se relaciona mucho con ese dios Pan, que era un cuerpo de chivito que parecía un fauno, con orejas de chivito, cuernitos, y cuerpo de humano. Ese era el dios Pan, andaba con una flauta y brincando por todos lados. Era feliz. Y se decía que buscaba siempre darle tentación a los hombres y a las mujeres para tener relaciones sexuales, ¿no? Por eso la iglesia católica lo puso como si fuera el mal o el diablo, vamos a decir. Recordemos que la palabra daemon o demonio, su sentido original no es algo malo, significa espíritu amigo, no es algo malo. La palabra daemon en sí no es nada negativo. El espíritu amigo es como nuestro ángel guardián. La palabra infierno no viene de otra connotación, sino de inferus, bajo tierra. Y la palabra pecado, pues su significado real, significa error. Entonces, todas esas palabras, nosotros les hemos ido cambiando el significado real, porque, pues, ahora lo vemos de otro punto de vista. Pecado significa, por ejemplo, que no hay relaciones sexuales, ¿no? Y cuando las relaciones sexuales son de toda la naturaleza, no es algo que sea diferente. Es algo que nos pide la misma naturaleza a todos los seres que habitamos en ella. Desde el máximo insecto hasta las más grandes especies que se encuentran en la Tierra. Entonces, nosotros dentro de unos días vamos a hablar con la entidad llamada Demiurgo. Demiurgo es el espíritu que compone toda la materia. Hay dos tipos de Demiurgo. El Demiurgo que se le conoce como bueno, el Demiurgo que se le conoce como malo. El famoso Demiurgo malo es Abraxas, ¿sí? Pero en sí las dos connotaciones, el Abraxas, que es Diego y el Demiurgo, que también lo es, es la misma situación que concilia lo bueno con lo malo, lo alto con lo bajo, la luz con la oscuridad. Abraxas, o el espíritu de Demiurgo, concilia esas dos fuerzas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a esa entidad para que nos oriente, porque está muy arriba de lo que nosotros conocemos como Dios. Dios, este, Dios el Padre, el Hijo del Espíritu Santo, o Dios el Negro, o Dios el que sea. Entonces, nosotros vamos a tener esa capacidad para poder contactar con el Demiurgo y que él nos pueda hablar. Y a todos nos va a dar esa capacidad para que todos amén con él y él nos dará a nosotros las indicaciones para poder estar en contacto con él constantemente. Entonces, pues, esto lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Yo pensaba que fuera hoy, pero de todas maneras, recordemos, saludemos a estos nuevos días de productividad, de bien, porque ese es Iohan, Juan, Juan el bautizador, o Juan el teólogo, el estudiante, el que estudia, y el bautizador es el que ha llegado al conocimiento total. Ese es el famoso Baphomet, Baphomet es la esencia de Juan, del espíritu de la naturaleza que nos da todas las cosas. Recordemos nosotros que Baphomet, en su connotación real, se tiene que decir al revés. Se lee al revés el libro, el nombre de Baphomet, y dice, templi hominus pacis abba, que significa el padre del templo, paz universal a los demás.